El 10 de diciembre, el próximo domingo, es la edición número 29 de la carrera de Camino al Cielo, donde ya estamos casi a pocas horas de iniciar, y pues a mí me entusiasma mucho hacer la presentación. En todos los lugares donde yo voy a participar a nivel nacional, pues llevo la bandera en alto de lo que es esta carrera, en lo que es Camino al Cielo, es una carrera muy bonita, muy escenográfica, sobre todo porque estamos corriendo casi el 85% de la carrera se corre dentro de la Reserva Nacional. Son 17 kilómetros de la entrada del parque a lo que es la meta. Estamos hablando del parque central, que es la salida, hacia el arco, estamos hablando de 6 kilómetros y medio que se corre. Esta carrera en 1988, pues obviamente seguimos llevando la misma tradición de que el kilómetro cero en aquel tiempo era el teatro de la ciudad, porque era el final de la ciudad ahí, empezaba a partir de ahí era la carretera. Entonces, obviamente no existía ni el kilómetro 5, ni el libramiento, ni las casitas, bueno, no había nada. Hoy por hoy tenemos que frenar, lo se puede decir, a la mancha urbana que quiere invadir esa zona. Realmente, pues debemos, no solo como ciudadanos, sino como, puede decir, ecologistas, ¿no? Realmente es algo, es un pulmón que tenemos en el estado de Tuxtla, más que nada. Y pues que...